¡Dinerito! ¡Dinerito! ¡Nosotros no necesitamos eso, ¿verdad, Maximilio? ¡Nosotros teníamos un físico perfecto! ¡Compermiso, compermiso! ¡Abrí, abrí! ¡Ok, ok, adelante! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¡Hola, Ana B! ¡Hola, mi gente hermosa! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a mi Hora Favorita! Hoy vamos a reír con un humorista muy querido que nos hace el honor de su visita en nuestro show y de paso vamos a saber qué es de su vida, cuáles son sus proyectos y vaya preparando sus mejores chistes para que los comparta con nosotros también hoy. Vamos a divertirnos, además, con otra chica muy simpática que es nuestra experta en el secreto de las plantas, Sachari, y un colombiano que nos divierte y nos hace muy felices y que usted, sobre todo si es miembro de Cano Health, lo conoce muy bien. Y nuestra entrenadora, Noelia Seedons, hoy nos trae otra rutina de yoga para el rostro. Les tengo de todo, así que relájense, pónganse cómodos y acompáñenme a disfrutar de mi hora favorita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que ya no aguanto la voz. Tan jovencita y toma usted, no hombre. Lleva décadas haciéndonos reír en televisión y nos da muchísimo gusto recibir en mi hora favorita a Carlos Justiz. Mi amigo. Encantadora. Me da mucho gusto verte, pero enormemente porque ya tengo un tiempo de que no te veía yo en la televisión. Así mismo, pues aquí estoy. Cambiaste. Estoy un poco cambiada, pero gracias a Dios, muy feliz y muy feliz de verte hoy, de reencontrarnos. Este video que estábamos viendo fue en México. Sí. Y esta es tu esposa. Ella es mi esposa en el video. ¿Cuántos años tiene ese video ya? Ay, yo creo que me vas a preguntar cuántos años estamos de casado. Bueno, también, también. Se vive el alma ahorita. No, tengo poquitos, porque 44 años. 44 años de casado. Ella es una santa. Y la medalla que debe tener debe ser grande. No, porque en este ambiente no cualquiera dura tanto tiempo. Yo de repente, yo, para mí, se me han pasado como cinco minutos. ¿De verdad? Sí, abajo del agua. No, no es cierto. Y yo decía, qué romántico. Estamos en la semana de San Valentín. Y yo dije, ay, qué romántico. Se le han pasado cinco minutos nada más con la mujer. No, no, no. No, pero sí, fíjate que este, el 44 años en un ambiente artístico y eso, es difícil. Es muy difícil. Todo es difícil, pero sobre cómo está la actualidad, ¿no? Pero 44 años de repente lo pienso y digo, ay, sí, le hemos llevado bien. Y muy bien, ¿eh? Nos llevamos muy bien. Gracias a Dios. Un saludo a mi esposa Beatriz de parte de su viejo. Ay, qué bello. Eso me gusta. Y Beatriz Arroyo que es una actriz también que la hemos visto en telenovelas. Sí, estuvo haciendo en Benevisión, hizo unas novelas después también en Telemundo. Y sí, es actriz también y anda aquí conmigo. Qué gusto verte, Carlos. Tu carrera empezó aquí en los Estados Unidos hace cuánto, más o menos, casi 20 años, ¿no? Yo diría. mi carrera empezó en México. En México, primero, yo sé. Sí, claro. Yo en México yo estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes para actor serio. Imagínate qué onda, ¿no? Actor serio. Todos estudiamos. ¿Y cuándo hiciste ese cambio de serio para humor? El destino me llevó. Me llevó. Yo estaba en la escuela de teatro y de repente me dijeron hoy hay una comedia. En México se manejaban muchas comedias. Era una época que había muchas comedias de teatro muy buenas con actores muy buenos, como el papá de Cándido Pérez y muchos actores muy buenos. Don Oscar Ortiz de Pinero, ¿no? Cubano. Y entonces a mí me dieron la oportunidad de trabajar en una comedia de esas como extra en una obra que se llamaba el que Popocatépetl que era una comedia de época, ¿no? De época de los aztecas. Y entonces me nombraron, me contrataron de extra para que me ganaran unos pesitos. Estaba yo en la escuela pues dije, bueno, ok, ya ve que se siente estar en un teatro, ¿no? Me vistieron de azteca con un taparrabo y uno, o sea, el taparrabo y la pechera, ¿no? Y de repente me ponen en un teatro que estaba helando en invierno, estábamos trabajando en un teatro que se llamaba el teatro principal, helando, y yo estaba parado nada más así en una pirámide, ¿no? Así encueradito, encueradito con un calzoncito chiquitito, así encueradito, se veía que no, la lanza y el perro no se veía. Así me pasaba yo toda la comedia, ¿no? Y yo dije, bueno, pero estoy aprendiendo y yo me pasaba, salía un rato en escena, no siempre estaba, salía un rato y me ponía yo a ver entre bambalinas, entre piernas a los actores cómicos, ¿no? Cómo trabajaban. Me comenzó a gustar la comedia y vi que me estaba gustando y un día faltó un actor y me dicen, oye, falta un actor, ¿qué hacemos? Faltó a la hora de la función, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos escribimos? Pero ya tú sabías que tú eras simpático, que eras cómico o tú te descubriste ahí porque después hiciste tremenda carrera. Aquí tenemos una foto con, me están diciendo para que veas esta foto porque te hemos sacado cosas del baúl de los recuerdos. Mira nomás, doña, ya se murieron los dos. Ay, sí. Resortes es un gran cómico mexicano, fue un gran cómico mexicano y son muchísimas películas, yo creo que son 500 películas, muy famosas en México y Carmelita, y a mí me contrataron para hacer los tres en esa película, trabajamos juntos, a mí me dio mucho gusto trabajar con ellos. Porque aprendí muchísimo. Carmel me cuidaba mucho. Ahí fue donde la conocí, en esa película y me cuidaba mucho, que totalmente me veía que la cámara, dónde me parara, qué tenía yo que hacer, el maquillaje. No, no, no me traía como estrella. Sí. Muy buena. Bueno, porque ella era como que tendía a cuidar mucho a la gente, a sus amigos, a protegerlos exactamente. Sí, protegía mucho a la gente y a mí me protegía mucho en la película. Hicimos muy buenas migas después, ya comenzamos a trabajar juntos y todo. Pues esta película es vieja. Sí. tiene sus añitos. Sí, sí, tiene sus añitos por lo que estamos viendo en las fotos. Veme a mí como me veo, ¿no? Veme ahora. De acá te recordamos mucho de Sábado Gigante. Yo creo que ese fue aquí en Estados Unidos lo que te hizo. Yo te decía porque yo en México ya trabajaba profesionalmente, después de toda la historia que me fue extra, comencé a trabajar con papeles cómicos chicos, después me dieron la oportunidad de un papel grande y ella empezó mi carrera y mi carrera duró en México como cerca de unos 20 años aproximadamente. ¡Wow! Cuando llegaste aquí ya eras un actor humorista consumado. Cuando estaba yo trabajando, cuando yo llegué aquí, a mí me invitaron para un segmento de Sábado Gigante de Don Francisco. Me invitó para un segmento que era adivine la situación o quién tiene la razón, algo así se llama, no me acuerdo. Y entonces de repente me llaman para ese programa y me vengo para acá con la aventura nada más. Yo ya estaba trabajando en México, estaba haciendo bastante cine, pero me vine para acá con la aventura de ver qué pasaba. Y la aventura fue por un montón de años. 20. Por 20. Entonces estuvimos aquí en América TV también trabajando en la Casa de Carlos. Sí, estuve muchos años, también estuve tres años de la Casa de Carlos, dos años. Y quiero preguntarle a mi gente, ¿aquí tienen a Carlos Justice? Dígame, ¿lo están disfrutando? ¿Recuerdan aquellas, todos esos sketches súper famosos y simpáticos de Carlos? Ahí te veíamos con Nancy Guerrero, también con Denise, la monja que la tuvimos aquí hace poco tiempo, hace pocos programas. Y nada, me gustaría saber qué recuerdos tienen de Carlos Justice aquí en la televisión de los Estados Unidos. Le vamos a preguntar qué está haciendo ahora y cuáles son sus proyectos. pero siempre que hablo con un humorista me pregunto porque fíjate que tú descubriste esa vocación, me dices, ya tarde en tu vida, o sea, tú no eras el niño que hacía gracias en la casa. Bueno, no, no, lo que pasa es que la descubres profesionalmente. Claro, claro. Porque de chamaquito eres chistosito y no sabías. Y en casa, ¿eres chistosito o solo es para trabajar? No, de repente sí. Sí. De repente sí, sí, yo me la paso haciendo bromas. Inclusive ya mis hijos no me soportan. Les cuento los mismos chistes y ya se los saben. Ah, porque tú eres el contador de chistes de la casa. Sí, de la casa. Tú eres de los que te gusta contar chistes. Sí, les cuento un chiste. Ay, yo también, pero siempre repito los mismos porque tengo poca memoria. Yo también. Me dicen, ya no me repitan más. Yo también, por eso se enojan porque les repito los mismos. Papá, otra vez el mismo chiste, me dicen. ¿Cuál es tu mejor chiste? Ay, mi hijo. No. Yo espero que tu hijo no nos esté viendo. No, acaba de ser abuelo. No, ¿tu hijo? Yo con mi hijo. No, no sé, porque a lo mejor tú estuviste muy pequeño. Yo me hice cara de mis abuelos. Tanto así me veo, no me mueves. No, no, no. Yo acabo de ser abuelo. Pero a lo mejor no tuviste los 15 años. Mi hijo acaba de tener su bebé. Ay, qué bueno. Felicidades, abuelo. Bueno, felicidades. Él acaba de tener su bebé ahora. Pero este... ¿Cuál es tu mejor chiste? No, es que hay unos muy fuertes que no puedo contar. Bueno, los menos fuertes. Los menos fuertes. Aquí mi gente le gusta. Un chiste suave, un chiste suave rápidamente, ¿no? Había un perrito que sabía contestar el teléfono. Le habían enseñado a contestar el teléfono, el perrito, ¿no? Y entonces suena el teléfono. Y yo le digo, ¿está la señora? Guau, 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 guau. Y está el señor. Guau, 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 guau. ¿Y qué están haciendo? Yo por lo que veo, esos son los chistes que te gustan. Oye. Ese fue fuertísimo. Tengo estos más suavecitos. Ese es el más suave. Ese es el más suave. No, al contrario. No, lo que pasa es que hay chistes. Tengo chistes de cabaret que no puedes contar, ¿no? No, algunos no. Pero bueno, me aprendí un nuevo chiste contigo hoy de a ver si los retengo. A ver, usted es de los que les gusta contar chistes en la casa. Los retiene, los cuentos que le hacen porque hay tantos cuentos y uno dice, ay, Dios mío, no me acuerdo ahora. ¿Y cuál es su mejor chiste? El chiste que mejor usted sabe hacer, el que mejor le queda, ese que repite siempre. Yo, por ejemplo, tengo uno. A ver, cuéntalo. Es cortico. A mí me gustan los chistes cortos. A ver, cuéntalo. Ustedes, a mí me gustan esos, pum, pum. Cuéntalo. Y yo siempre hago el mismo chiste y es este hombre que tiene un problema porque es muy velludo, muy velludo, tiene mucho pelo y va un día preocupado al médico y le dice, doctor, dígame el que padezco. Y el médico lo mira así y le dice, padeces un osito. ¡Ay, qué ternura! Te enseñé uno. ¡Qué ternura! ¡Padezco un osito! Padeces un osito, hombre. Bueno, si no se rieron en casa, lo siento. Solo dígame, ¿cuál es el mejor chiste que usted tiene? Si es de los que le gusta el chistoso de la casa, es usted que me está viendo. ¿Y cuál es el mejor chiste? A mí me encanta. ¡Qué bueno! Me encanta la gente que hace chistes, me gusta hacer chistes todo el tiempo. En la vida hay que reír. Hay que reír. Hay que reír, de veras. Cuando uno ríe, todos los músculos del cuerpo se endurecen y se ponen fuertes. Por eso es que uno agradece tanto a los humoristas. ¡Qué bueno! Por eso es que son tan importantes en la vida artística y uno siempre los busca tanto donde está el humor y las comedias. ¿Qué estás haciendo, por ejemplo? Bueno, ahorita estoy haciendo presentaciones personales nada más. ¿Cómo los stand-up? ¿Cómo los stand-up? Sí, contando chistes. A mí no me gusta mucho el stand-up. Me gusta más platicar, anécdotas, cosas. Hago una mecánica con la gente, tengo una mecánica de una radionovela que funciona, que es muy chistoso. Pero hago presentaciones ahorita por el momento y estamos en planes, como todos los artistas en planes. Por ahí hay un proyecto para hacer una sobreteatro y una película... O sea, todavía estás activo, ¿no? ¿Piensas retirarte por el momento? ¿Ya quieres que me retire? ¿Por qué dices eso? Oye, pero te voy a decir si ya llevabas 20 años de carrera cuando viniste, vamos a ponerle que llevas casi dos décadas más, llevas muchos años trabajando. Pudieras estar pensando en que ya no tengo ganas. ¿Cómo me veo para retirarme? Para nada. Sinceramente no. ¿De qué edad me veo? Déjalo ahí. Déjalo ahí. No, pero yo no... Miren, los televidentes que te ven son los que te van a juzgar. No, pero es muy chistoso porque tú vas a decir que me pasa algo chistoso, ¿no? Yo entré en Sábado Gigante pues todo el mundo me conoció porque en Sábado Gigante. Y entonces se me acercan los jóvenes como de 30 años, ¿no? 25 años. Y un día se me acercan y dicen, ¡ay, cómo lo admiro! ¡Cómo lo admiro! ¡Qué valioso! Yo lo veía, yo lo veía mucho y yo me pongo así, ¡oh, de veras, qué padre! Sí, yo tenía 6 años cuando lo veía y yo era yo una nenita, imagínate mi público y ahora tiene 35 ya con los niños arrastrando el niño y la mamá y todo y me dice, no, sí, yo tenía 6 años, 7 años porque todos el sábado era clásico que llevaban los papás a ir a ver a la abuelita, a la casa. Entonces, en la casa de la abuelita ya estaban viendo Sábado Gigante porque duraba 4 horas el programa. Entonces, la señora, la pobrecita, la tenían ahí sentada, apuntalada, ahí nomás ahí sentadita y ya venía Sábado Gigante y Don Francisco y todo el programa lo veía y todos los chamacos se acostumbraron a verlo. Ahí es donde funcionó la familia Fernández que hice yo con Sábado Gigante. Claro, perfectamente. ¿Quién nos recuerda a la familia Fernández? Llámenos al 305-396-1454. Mírate ahí con Don Francisco. Sí, esa es una anécdota muy chistosa, si quieres te la platico. Sí, bueno, platicamela rápido que ahorita tenemos que cortar. La anécdota de esa es que a Don Francisco le dieron la estrella en Hollywood, en el paseo del cine, ¿no? Sí, de Los Ángeles, allá en Hollywood. De Los Ángeles, en Hollywood, le dieron su estrella y entonces la compañía que hace, que entrega las estrellas y la academia que hace las estrellas dan réplicas chiquititas para la gente que el festejado quiere o la gente como Don Francisco si quería hacerse la salida. Para nosotros que teníamos un poco más de 10 años nos mandó a hacer a cada uno nuestra estrella con nuestro nombre. En vez de poner el nombre de Don Francisco la estrella en la época el año cuando se hizo cuando se puso las manos cuando se puso la estrella se develó la estrella con el nombre de nosotros y ese es que tiene mi nombre y me la entregó él ahí precisamente. Ay, qué bonita entonces y la conservas claro, obviamente. la conservaba me la robaron. ¿Cómo que te la robaron? Sí, se metieron a mi casa y se la robaron. ¿En serio? ¿Me estás hablando? ¿No es un chiste? No, ojalá, me la robaron. Se metieron a tu casa a robar y se llevaron eso pero para que quede un ladrón eso. La anda presumiendo yo que se va a retratar al rato va a aparecer por ahí ahora en todo eso ¿no? En internet así. Esto se la robé a Don Julio. No me digas bueno pues desde aquí es que me la regresen señores si llegara a aparecer al ladrón que se la llevó por favor que me la regresen que lo único que quiero que me regresen es mi trompeta que me robaron mi trompeta también te robaron mi trompeta yo no la sabía tocar pero la quería tanto. No me digas ¿y eso cuándo fue? Uy ya tiene tiempo fue en México. Ah fue en México. Sí no no aquí no fue en México. Uy qué tremendo. Entonces ese mito de que los humoristas en realidad son gente más bien tristes y calladas no es verdad. O sea que solo brillan y hacen chistes en la televisión o cuando tienen que actuar pero en realidad son más reservados en la vida real. Sí somos especiales somos especiales los comediantes somos especiales es muy difícil bueno es difícil no porque difícil es difícil estar contentos todo el día ¿no? Es difícil sobre todo como está la vida como está la situación ahora con la pandemia y todo eso que es horrible porque es horrible eso es horrible eso es lo más espantoso entonces tenemos que estar contentos y es muy difícil estar contentos. Yo sé para todo el mundo pero es verdad que dicen que los humoristas son un poco diferentes en ese sentido que uno cree que están todo el tiempo riendo hay un poema famoso que me imagino que lo recuerde que es el del payaso Garric un payaso que estaba muy deprimido y va a todas partes a todos los médicos a decirle que estaba deprimido y le dicen ve al psiquiatra ve al psicólogo bueno no ya hice todo eso y dice bueno pues vaya a ver a Garric y él le dice al médico yo soy Garric espero que no espero que no llegues a tanto nunca en la vida y siga siendo Carlos Justi mi amigo gracias por venir al contrario a ustedes no se me muevan que enseguida regresamos envíame tu mejor chiste por favor 305-396-1454 sé que muchos de ustedes la estaban esperando ansiosos así que aquí está de vuelta nuestra experta en el secreto de las plantas a Shari Adanir muchísimas gracias que bueno verte que bueno verte que tal está todo mira que bello está el día hoy no divino y aparte estoy con esas orquídeas que me tienen loca son una belleza viste que hay orquídeas más bellas bueno estas orquídeas mirenlas aquí ya yo les he hablado de estas orquídeas Natural Orquídeas Boutique después te paso el dato una belleza yo les he hablado a ustedes de estas orquídeas y el lugar estuve por allá el otro día a ti te va a fascinar el lugar es como un palacio un palacio mágico de orquídeas déjame decirte que ahora todas están floreciendo yo me he quedado impresionada porque en mi casa tengo por todos lados que ya con unos botones y yo hablo de los botones y al otro día tengo las flores así abiertas que son un escándalo a mi madre también porque ella es amante de las orquídeas y en mi casa en casa de mi mamá casi no se puede caminar entre orquídeas casi está como la tienda de Natural Orquídeas y la gente que la bota no la bota en las orquídeas no se tiran en las orquídeas se le da tiempo y ellas vuelven otra vez a darte flores pero bueno no vamos a hablar ahorita de orquídeas y mira si la gente estaba ansiosa por verte otra vez aquí no te nos puedes perder tantos días escucha esta llamada que te tengo me bendiga me gusta mucho el show pero quisiera como se llama que la muchacha de las plantas siga viniendo más frecuentemente yo aprendo muchas cosas con ellas y también quisiera que pusieran a Magdalena me gusta también un beso gracias bye a Magdalena no me la vayas a poner aquí junto conmigo que una vez a una amiga que estaba cantando le dio por la espalda y por poco la hace que se le vaya un gallo este cuento es famoso pero bueno muchísimas gracias muchísimas gracias y aquí está Sachari te veo hoy vengo con una baby mía una de mis favoritas me encanta esa planta eso es una albahaca ¿verdad? de aquí a allá el olor y la albahaca como dice la canción para la gente flaca yo no sé si funciona para la gente flaca o no pero es una cosa que yo la amo pero tú eres bastante delgada yo estoy bastante no sé qué haces con la albahaca pero no creo que sea para eso exacto bueno esta albahaca tiene su historia porque me la traje las semillitas de Turquía la plantee desde la semilla es una albahaca turca es una albahaca turca y huele o sea yo amo este olor y yo estoy fascinada porque tiene este ramillete que le está saliendo media morada entonces es una mezcla bicolor morada ya ves que hay una albahaca morada que cuesta un trabajo tremendo que se nos dé pero la albahaca también es una mañosa la albahaca hay que darle mucho cariño y si la tienes en maceta yo siempre recomiendo que lo que le pongan abajo sea un plato hondo y que la dejen siempre lleno de agua para que ella se vaya alimentando también por la raíz la manera de plantarla gracias gracias por ese consejo porque yo cuido tanto a mi albahaca y no soy muy buena en esto de las plantas pero está bien entonces le pongo un platico con agua le pones un plato que siempre tenga agua para que ella se mantenga húmeda y porque si no enseguida se te pone así con una tristeza tremenda y cuáles son los consejos con la albahaca que nos traes ahora te los voy a dar pero me estabas preguntando al principio del programa que cómo podía reproducir la albahaca la albahaca se puede reproducir por esqueje que es cuando tú cortas en diagonal el tallo y lo pones en agua pero es dificilísimo a mí nunca se me da el romero se me da así pero la albahaca no entonces lo mejor es cuando ella florece que tiene unas unas flores así a veces moraditas a veces rosaditas a veces blancas dependiendo la albahaca porque hay tailandesa albahaca dulce albahaca regular entonces tú les vas cortando esas flores que además si no se las cortas tu planta puede morir muy rápido entonces mi albahaca va a echar flores en algún momento va a echar flores y tú le vas a cortar esas flores las vas a poner a secar y eso trae las semillas tú las vas a como desmenuzar y esas semillas tú las vas a dejar toda una noche en agua y al otro día la pones en tierra directamente en la tierra y eso va a salir te va a salir tu cortiledón y después ya la plantita como tal que bien que bien porque mi madre quería de mi albahaca pero no sabíamos cómo sembrar de una para que ella pudiera sembrar su propia albahaca así que pero si se da con flores las flores y enseguida las cortas porque si no se te va a morir ahora la albahaca anestésico natural como a ver cómo es eso muy sencillo mira la albahaca cuando las personas tienen un dolor de muela que obviamente tienen que ir al dentista pero qué pasa si ese dolor de muela te da un sábado en la noche y el dentista no te recibe hasta el lunes bueno pues vas a estar rabiando de ese dolor y vas a terminar tomándote una pastilla pero en esa área vas a seguir sintiendo como que te están dando ahí martillazos bueno tú vas a agarrar tu albahaca le voy a hacer una pequeña demostración bueno hay que cortarla entonces cuando yo la corté el otro día un poquito arriba es diagonal para reproducir cuando tú vas a reproducir para que puedas ponerla en el agua y que de verdad pueda salir la raíz tienes que ponerla cortarla así diagonal y no recto eso si no vas a esperar por la semilla Dios mío el olor de nada más de cortarla yo sufro cuando la tengo que cortar pero la realidad es que si hay que cortarla tienes que darle uso si no tu albahaca en realidad si la quieres tener de adorno va a terminar muriéndose porque ella necesita también que las otras hojitas que vienen abajo agarren fuerza entonces si les dejan las hojas grandes que ya puedes utilizar que incluso cuando tú estás muy nervioso estresado se recomienda que te la pongas en la boca y que la mastiques porque también les voy a explicar por qué bueno pues estas chiquititas tienen que ir creciendo agarrando fuerza y si no le cortan las grandes esas grandes necesitan mucha energía y entonces las otras se atrasan se mueren y la planta termina muriéndose entonces lo que yo estoy haciendo aquí es poniendo esto dentro de un ziplot y lo voy a mezclar con clavo de olor cuando tú hueles el clavo de olor te da una sensación de anestésico entonces tú lo que vas a hacer es agarrar unas cuantas son como semillitas el clavo tú lo metes aquí adentro y lo meten aquí adentro porque tu mortero puede ser que tú hayas aplastado ajo pero además esto va a soltar un liquidito cuando tú haces eso que agarras y empiezas a aplastarlo no quiero aplastarlo muy fuerte no vaya a ser que yo termine rompiéndote aquí la mesa y sea más peor el remedio que la enfermedad bueno cuando usted lo aplasta muy muy bien que todo esto está bien mezclado entonces te lo pones en el área donde tú tienes el dolor y eso va a hacer que se te duerma esa área y ya no te va a doler es un anestésico natural a decir que mi apreciada albahaca que yo creo que es mi planta favorita sirve también para eso ¿qué tal? pero además además de para las comidas que es fabulosa yo la uso mucho para las comidas infusión de albahaca tintura de albahaca la que se pone abajo de la lengua que es sublingual que es un esto es una solución hidroalcohólica que la hago yo con mis plantas en mi casa y eso es para calmarte eso lo que hace es te calma el sistema nervioso si tú estás bajo estrés tengo seguidoras que incluso con ataques de pánico se la ponen abajo de la lengua a mí hace poco me dio uno que yo sentía como que me iba a dar un yello y me las puse abajo de la lengua yo trato de usarla religiosamente cada tres tres veces al día doce gotas bajo la lengua doce hay veces me voy de viaje se me olvide cuando regreso pues no tengo mi albahaca en el sistema entonces la necesito me da un un sobresalto un susto me pongo de malas y me pongo mis gotitas de albahaca bajo la lengua es también que te también te ayuda para los gases hay personas que tienen problema de gases estás acabado de operar de la vesícula tienes una cantidad de gases porque generalmente las operaciones con la parascopía te dejan gases allá adentro que se te alojan hasta aquí atrás le acabo de dar a una amiga sus gotitas y los gases se calman pero con la misma tintura de albahaca con la misma tintura de albahaca y si usted no tiene la tintura tú puedes hacer una infusión tú agarras esta misma cantidad de albahaca le echas agua caliente la tapas le dejas 10 minutos para que le salga todas sus propiedades y eso te lo toma también es un antiespasmódico te ayuda si tienes cólicos y eso por eso es que infusión de albahaca no 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 yo estoy ahora esto es un aceite de albahaca este no lo hago yo este me lo traje de Turquía y es buenísimo que ustedes lo hagan en su casa lo que tienen que hacer es un aceite que ustedes pongan las ramas de la albahaca a macerar y ese aceite cuando usted tiene un dolor póngaselo en esa zona y como le digo es un anestésico por ser un anestésico obviamente eso le va a calmar el dolor bueno pues hoy el aplauso se lo lleva la albahaca señores que belleza esa mata tuya está pero espectacular es una belleza espectacular pues nada ahí está el teléfono 305-396-1454 yo por lo menos lo que he aprendido hoy de la albahaca no solo me ha dejado estupefacta sino además muy contenta de saberlo porque yo tengo mi albahaca la cuido mucho la quiero y bueno para todas estas cosas las podemos utilizar usted sabía todo esto sobre la albahaca a lo mejor conoce si conoce otra cosa que por favor nos lo comparta que pueda aportar claro 305-396-1454 espectacular este segmento sobre la albahaca me ha encantado Sachari no te nos pierdas no no me voy a perder ya pronto y vengo con invitada la próxima vez así que tenemos una invitada la próxima vez bueno vamos a dejarlo ahí sorpresita que nos va a traer Sachari y vamos a ponerle otra vez las redes sociales de Sachari su página web bysash.com es su página web y ahí la tienen y su red social en Instagram es Sacha Sacha Danir Sacha Danir busquenla por allá y quédense ahí tranquilitos que ya yo regreso enseguida aquí estoy lista para hacer los ejercicios hoy con Noelia y con ustedes bienvenida mi querida Noelia que ha sido nuestra entrenadora personal aquí en mi hora favorita y la de ustedes también por supuesto que siempre llaman para pedir todos los ejercicios que quieren hacer te pidieron hoy todas las semanas yo sé que te llaman mucho y por ahí tú vas sabiendo lo que quiere nuestra gente claro te pidió una señora yoga para el rostro ya lo hemos hecho antes pero tú tienes también otras técnicas de yoga para el rostro ejercicio completamente diferente yoga para el rostro te ayuda a eliminar esas rayitas que tú dices cómo me elimino esas rayitas que me siento horrible y es así como estás tú y tú así como estás tú no en serio tú no tienes nada una rabia tú no tienes pero es increíble porque esta señora es una señora que ve los ejercicios con su esposo se sientan los dos y ven el show y están súper felices y me dicen Noelia yo he estado haciendo esta rutina por meses yo quiero una rutina diferente de yoga para la cara porque me quiero sentir súper bella joven que me puedes dar y estos ejercicios son completamente diferentes y yo quiero que tú los hagas conmigo Claro yo eso sí no me los pierdo Exactamente lo primero que vamos a hacer vamos a poner los dedos de esta manera como si fuesen una B y vas a pasar el dedito así masajeando la frente hacia adentro ¿lo ves? hacia adentro ¿estás viendo? Ok Masajito y eso eso lo vamos a hacer solamente perfecto era una tremenda modelo Claro porque nosotros habíamos hecho unos ejercicios para la cara pero esto es yoga para el rostro sí es diferente es diferente porque estos son masajes ok te vas haciendo masajitos estos son masajes me gusta me encanta porque las líneas de expresión que se forman aquí en la frente eso es fenomenal para eliminar esas líneas de expresión me gusta esto yo sé que está buenísimo y eso lo puedes hacer en la noche o lo puedes hacer cuando estás viendo el show como tú quieras antes de acostarte cuando te levantas viendo el show viendo el show viendo el show exactamente viste que fácil ¿verdad? y eliminas las líneas de expresión de la frente de ambos lados supongo ok de los dos lados y claro y le pasas por el otro lado ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? diez veces diez veces de un lado y diez veces de otro lado un ratito solamente esto se lleva como unos cinco minutos en total cinco minutos en total cinco minutos el próximo la línea de expresión que se forma aquí ¿has visto? sí de esas dos rayitas yo tengo una clienta que me decía ¿cómo hago? que es que cada vez que me enojo con mis hijos se me forma la misma expresión aquí ¿qué hago? sí ok eso es muy fácil vas a hacer círculos ok círculos acá muy importante antes de hacer estos masajes te tienes que poner crema no puedes hacer estos masajes con la cara seca claro me imagino terrible terrible tienes que ponerte la crema que te guste la que tú tengas en tu casa y te das circulitos haces diez círculos aquí no me puedo tocar tanto la cara porque mi maquillista Nicole me va a matar pero bueno yo estoy igual yo estoy igual yo estoy igual pero viste diez acá ok el próximo estas líneas de expresión que se forman alrededor de los ojos vale esas son las peores son terroríficas ¿por qué? porque estas líneas de expresión tú te estás riendo y se forman y se forman y se forman o sea tú no puedes hacértelo súper súper duro tú tienes que darte pero toquecitos y son toquecitos así que te das alrededor del ojo en círculo alrededor del ojo ok toquecitos puedes usar estos dedos ok estos dedos aquí exactamente alrededor de los ojos con la crema exacto con la crema todos los días cinco minutos todos los días ahora después que haces ese vas a hacer círculos alrededor aquí pero bien despacito ok porque el tejido de la cara es bien delicado ok círculo el próximo ¿estás lista para el próximo? sí estas líneas de expresión que se forman acá uy estas tengo tengo esa clienta me dice bueno y ahora ¿qué hago con esta? muy fácil con esta igual círculos alrededor ok círculos alrededor y con la crema bajas de aquí y subes y bajen bajen al lado contrario si las líneas de expresión bajan ¿verdad? el masaje es al lado contrario de las líneas de expresión ¿hasta dónde llevo esto? hasta acá hasta acá ¿lo ves? vale vale aquí exacto eso lo haces todas las noches y te vas a ver pero más espectacular bueno y ustedes tienen una hora fíjense son cinco minutos tienen una hora entera para hacerlo durante la hora de mi hora favorita exactamente escogen cinco minuticos y se ponen allí primero así así masajito alrededor de los ojos exacto el masaje acá ok este falta uno está lista el cuello ay el cuello muchas mujeres dicen bueno pero la cara estoy espectacular pero se le nota la da en el cuello ¿cierto? ¿no? entonces el cuello tú te das masajes así ok en contrario ¿me entiendes? de las líneas de expresión no 10 10 todo es 10 10 10 cada masajito que yo te estoy dando son 10 te pones bastante crema y te haces esos masajes cuando estés mirando tu show pues que bueno ¿verdad? pero bueno que mas se puede pedir bueno ustedes si ustedes pueden pedir lo que quieran es que yo quiero que me sigan llamando y me digan Noelia como puedo eliminar la celulitis como puedo eliminar la grasita de la barriga como puedo ponerme los glúteos mas duritos todo todo lo que ustedes me pidan yo les creo algo especial a través de ese teléfono que ya conocen que es el 305 396 14 54 ustedes saben que Noelia le cambió la vida a Jordi que es una de nuestras muchachas maravillosas en los teléfonos y Jordi está feliz después de trabajar contigo ese cambio que se hizo y ya saben pídenle a Noelia que como siempre la vamos a tener aquí la semana que viene en el 305 396 14 54 ojalá le hayan servido hoy este este yoga para el rostro a mi me encantó y que lo hayan anotado en su agendita a aquellos que ya la tienen siempre para este segmento busquen papel y lápiz gracias Noelia muchas gracias y usted no olvide tampoco tener a mano este teléfono que les voy a poner en pantalla 786 270 0569 es el teléfono de Canon Health tiene dolores y no sabe por qué no puede hacer sus rutinas de siempre o incluso los ejercicios que Noelia nos trae aquí pues los doctores de fisioterapia de Canon Health están ahí para ayudarlo el departamento de dolor y artritis de Cano y sus especialistas le esperan para determinar qué tiene si tiene artritis si tiene reumatismo cualquier enfermedad del tejido conjuntivo y con la ayuda de ellos y las terapias naturales no invasivas que utilizan usted podrá vivir sin dolor Cano tiene el plasma rico en plaquetas tiene tratamiento con células madre y se puede ir a su casa como nuevo sin dolor alguno tienen los recursos más avanzados para atenderle además con esa amabilidad que les caracteriza llame ahora mismo a los especialistas de dolor y actritis de Canon Health al 786 270 0569 y comience a vivir la vida Cano seguro y sano siempre 786 270 0569 ya regresamos que programa tan bonito y yo si que necesita y llegó Tachuela a la hora favorita gracias el maestro del repentismo colombiano en Miami nuestro querido Tachuela junto al tío Jaime nos visitan hoy en mi hora favorita que maravilla esa entrada me gustó gracias pues nos visitaste aquí no hace mucho recuerdan en el programa número 100 que hicimos tremenda celebración estuviste por acá te agradezco un montón y pudimos celebrar juntos ese día y ese día hablamos de tu carrera de tus comienzos aquí en Sábado Gigante hablamos mucho de ti pero yo hoy hay más que hablar porque tienes nuevos proyectos estás metido en más cosas y vienes a contarnos primero que todo agradecerte felicitarte el programa muy bonito yo que trabajo para uno de los patrocinadores para Cano que te quieren eres un talento de la compañía también y siempre ellos están pendientes del programa igual que nosotros que lo disfrutamos al máximo pues contento porque mucha de la gente que me conoce hace muchos años pues me ha visto en el arte la improvisación pero también hago el standard comedy y tengo una rutina muy bonita que se llama cómo enamorar los secretos del amor los guardo yo y allá en el palacio en el paseo de las artes lo vamos a exponer para que la gente nos acompañe voy a estar toda la temporada del mes de febrero de San Valentín pero lo cómico es que la gente está acostumbrada a que van a los contenedores a ver otras obras que también son especiales y grandes amigos profesionales y desde acá los abrazo porque es muy lindo lo que sucede en el paseo de las artes pero yo llevo mi bus chiva y usted se sube arriba pero esta chiva esa no esa no esa la promocional pero entonces es un bus que lo convertí en un bus fiesta y adentro pues tiene sus banquitas todo y un sonido y luces y ahí donde yo hago mi estándar vamos a explicarle bien a la gente el paseo de las artes es un concepto de teatro y comedia y todo esto en contenedores hay varios contenedores en ese lugar y en cada contenedor hay una obra que se pone de teatro o un estandar comedy en este caso que dura 15 minutos ¿verdad? 20 minutos 20 minutos cada sección y lo haces varias veces yo empiezo a las 8 8 y media 9 y 9 y media hago 4 presentaciones entonces uno de esos contenedores los convertiste en una típica chiva colombiana que es esta guaguita que conocemos tan colorida exactamente me dieron un espacio un contenedor donde yo llevo el bus el bus chiva y la gente pues se sube y ahí va a escuchar toda la magia que traemos la alegría la música el de standard y la improvisación porque cuando se van bajando yo le voy diciendo su pelo su gordura su belleza eso es una cosa muy especial ay que bueno está eso ¿cómo es que se llama el espectáculo? el mío se llama Amor con Tachuela Amor con Tachuela Amor con Tachuela y estás tú solo es un unipersonal es un unipersonal la gente pues claro va a creer que improvise pero yo improviso al final pero la idea es que en 20 minutos hay que hacerlo organizado porque termina la obra mía y van a otro a otro contenedor y se suben otras personas entonces hay que hacerlo muy con su tiempo pero va a ser muy bonito porque pues yo tengo una presentación especial dentro del bus hay mucho colorido luces decoración muy hermosa de amor y amistad ay no mi amigo yo tengo que ir a ver eso si es muy bonito es muy bonito con decir que hasta la suegra mía ya compró tres tickets para ir eso es mucho si debe estar de bueno en este lugar las personas ven la obra de Tachuela saltan al otro contenedor a ver otra obra o sea usted puede ver varias obras en la misma noche es un concepto bien interesante que tenemos aquí en Miami hace algunos años y me alegro mucho que tú estés ahí también de seguro a mí me gusta mucho así que yo espero y perdón que te interrumpa y cuando se termina todo pues todo el proceso de teatro de la función la gente se queda en la plazoleta socializa hay un DJ y ahí pueden tomarse un vinito es muy bonito porque entonces salen los artistas y con los artistas pues interactúan hablan conversan se toman fotos yo vendo sombreros no es que quiera sombrero y tenerle sombrero una cosa bonita mejor dicho mejor dicho que hay de todo sí 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 bueno pero también tiene un poco de improvisación entonces ya como al final haces un poco de lo tuyo que es improvisar exactamente yo por ejemplo recibo la gente y si me permites tengo tiempo de hacer un pedacito sí claro por ejemplo yo me subo en el buño y yo digo vea bienvenidos a toda la familia que se unen con nosotros y todo entonces yo empiezo a hablar del amor y yo siempre he dicho que uno tiene que valorarse auto visualizarse lo que uno es porque por ejemplo el que es bajito quisiera ser alto y no 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 porque el que es muy alto quiere ser bajito la pelirubia que es el pelirroja y la pelirroja que es el pelinegra el gordito quiere adelgazar y el flaquito pues quiere engordar el soltero quiere estar casado y el casado quiere estar muerto entonces son cosas que uno no sabe cómo manejar porque las mujeres son muy lindas pero las mujeres por ejemplo se arregan el pelo por si le cogen el pelo ¿cierto? se hacen el manicure por si le cogen las manos y se depilan por si le cogen los tequilas entonces bueno entonces son cosas así que uno no va manejando en esa estrategia pero entonces yo voy a hablar de eso voy a explicar cómo se enamoran las mujeres ahora y vamos a hablar pues más de cómo se enamora una mujer latina ya y ahora bueno estamos en el mes del amor y la amistad así que muy a tono el espectáculo va a estar todo febrero en el paseo de la fama de las artes voy a estar jueves y viernes toda la temporada el mes de febrero y próximamente yo creo que hasta marzo yo creo que hace todo el año si la gente quiere y ustedes van a verlo al paseo de las artes que está en el Doral no está ya lo cambiaron si en el hotel bueno yo te voy a pasar y ustedes llamen 305-396-1454 ahí les vamos a tener la información para que puedan ir al paseo de las artes a ver este espectáculo unipersonal que debe estar también muy simpático de Tachuela y el tío Jaime no hemos hablado contigo hoy pero ya tío díganos algo muy bien contento de estar acá compartir con ustedes de una cara tan bonita tan amable muchas gracias quiero aprovechar ya que están juntos antes de tenernos que ir a la pausa hablarles un poquito a nuestra gente sobre todo aquellos que no son miembros de Cano nosotros si vamos mucho tú más que yo a los centros de bienestar yo les hablo mucho de los wellness centers de Cano porque son muy divertidos y en casi todos los nuevos centros que se abren siempre está Tachuela está el tío Jaime cantándoles a todos los miembros de Cano voy yo vamos todos los talentos y la pasamos de lo más bien pero tú siempre estás ¿cómo es para ti trabajar en Cano y con los pacientes? bueno primero que todo agradecer a las directivas al doctor Marlon la señora Sandra Ochoa a todas las personas que han creído en mí porque es que este es un trabajo de mucha precisión y tan bonito es muy lindo porque por ejemplo la gente me lleva y cree que es que todo hace con humor no yo hago nuestro trabajo se llama la risoterapia con Tachuela porque yo hago estándar hago historias hago mucha cuentería hago momentos de respiración de que ellos mismos se encuentren de que si hay alguien que esté triste pues bajo una respiración y una carcajada pues subamos el entusiasmo es algo muy bonito porque las personas mayores solamente piden amor y amor es lo que nos sobra a nosotros ese trabajo hay que amarlo mucho para sentirlo para vivirlo para uno desarrollar muchos talentos que yo tenía ocultos con ellos todas estas historias que tengo para los nuevos digamos emprendimientos que uno empieza como artista han salido de lo que yo he improvisado o he tratado de hacer con los pacientes de Cano así mismo y te entiendo tanto porque así me pasa a mí también en este show que empecé y esa es mi misión cada día no solamente entretenerlos sino ayudarlos cambiarles un poco la vida en lo que podamos orientarlos y que se vayan después de esta hora con algo en su mente que les pueda ayudar ellos son personas que por ejemplo te ven en televisión y cuando te ven en persona pues creen que no es cierto que uno no es real que lo abrazan o sea mucha gente cree que la gente que está al frente de unas cámaras son presumidos cuando los ven y esa alegría que tú les proyectas y que todo ahí llegó George y el George le da besito entonces es una cosa bonita es una experiencia muy bella compartir con ustedes en estos centros de bienestar en los wellness centers de Cano Health si no es miembro de Cano mire ahí está el teléfono 186-270-0569 y usted puede ser otro afortunado de conocer estos momentos con Tachuela y con todos los talentos de Cano Health gracias mi amigo tenemos que irnos tenemos que irnos es rápido no yo no cuente para la próxima para la próxima tío Jaime gracias por venir a ver nos vamos con música nos vemos muchas gracias a la gente y con esto me desvela un abrazo se nos acabó la horita ojalá sea productiva para ustedes todas estas cosas que hemos expuesto hoy y espero que hayan aprendido les doy las gracias como todos los días por la audiencia gracias a Fiorella Design por mis accesorios que a muchos de ustedes les gusta tanto gracias a SOS Hair and Style por cuidar de mi pelito y gracias también a Natural Orchids Boutique por las orquídeas bellas y preciosas que tengo adornando mi sala yo los espero mañana como siempre en mi hora favorita cuídense mucho los quiero y no 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 Gracias por ver el video.